El embajador de Colombia en la OEA, Luis Vargas Silva, expuso ante la Comisión Permanente de la OEA los puntos por los cuales el gobierno de Dina Boluarte vulneró los derechos humanos. Empezó resaltando que la intervención de policías en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue con excesiva fuerza injustificada y que además las excusas de los policías no tienen sentido, puesto que no encontraron ningún tipo de evidencia para detener a los manifestantes en San Marcos. Asimismo, recordó al gobierno de Dina los derechos que tienen los peruanos y que se encuentran en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y finalmente mencionó que la Fiscalía se está politizando, mandando una indirecta a la fiscal Patricia Benavides. Escuchemos. Que es el de la intervención de la fuerza pública en la emblemática Universidad de San Marcos, que es la primera universidad que tuvo el Perú, la más antigua, pues es un agravamiento en nuestro criterio reminiscente de épocas asiagas en el continente. Y eso impactó muchísimo a todos los países. Puede que ahora se nos esté diciendo que era un tema de flagrancia, pero posteriormente nos anuncian que finalmente no hay personas detenidas por el hecho correspondiente. Sin embargo, el impacto que causa ver tanquetas, como ya se había hecho alusión, para acceder a la universidad, pues obviamente lo hace a uno pensar en la necesidad de que entremos a discutir el carácter irreversible de las garantías a los derechos fundamentales, y particularmente sobre el derecho a la protesta pacífica en condiciones o en situaciones de altísima conflictividad social, como la que atraviesa la hermana República del Perú. Todo dentro de un estricto respeto al principio de una intervención, pero Colombia sí considera que la OEA no puede ser ajena, que no puede ser indiferente a uno de los hechos que sin duda están marcando relevancia en el continente por los problemas actuales. Y en ese contexto, esencialmente, la idea es que discutamos en el sistema interamericano de derechos humanos, como en el universal y en otros sistemas regionales, qué es lo que han establecido los estados como obligaciones para respetar, para proteger, para garantizar la vigencia de los derechos fundamentales, la vigencia del derecho a la protesta social. Al respecto, como ustedes saben muy bien, se ha establecido en numerosas ocasiones por parte del sistema en el continente que cualquier clase de respuesta incorrecta de un estado conduce a una afectación clara de diferentes derechos consagrados en instrumentos interamericanos, como la Convención Americana y la Declaración de los Derechos del Hombre. No solo se afecta en primer término un núcleo de derechos que están ligados directamente a la protesta pacífica, el derecho a la libertad de expresión, el derecho de reunión, el derecho de libertad de expresión, el derecho de participación política, el derecho a la igualdad, sino que también se afectan otros derechos fundamentales casi nada, como el derecho a la vida, a la integridad física y a la seguridad personal, el derecho a la libertad. Todo ello cuando la respuesta del Estado da lugar a muertes y lesiones de los manifestantes, fundamentalmente por hechos de represión de los agentes públicos, las afectaciones al derecho a la igualdad, que están ligados a la prohibición de discriminar y de estigmatizar en los términos de los artículos 1 y 24 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Las declaraciones previas que ya había hecho también el comisionado Rallón referentes a esos discursos de odio que se presentan contra las comunidades indígenas, aymaras y quechuas, por el hecho de ser la manera como han sido estigmatizados, pues claro que tiene que generar una preocupación muy grande y debería generar una reflexión de parte de este Consejo Permanente sobre lo que hacen esos discursos de odio. Algo que yo había planteado en la sesión pasada del Consejo Permanente y la manera como desencadenan violencia a lo largo y ancho de las Américas. Temas que hoy son muy complicados en las Américas, como el tema de la judicialización de la política, que venía precedida de la politización de la justicia, que es lo que están haciendo hoy los ministerios públicos en el continente. Es muy grave que la politización haya llegado a convertirlos en la policía política de los respectivos estados. Es decir, hoy la obra de George Orwell, cuando escribió de manera tan espectacular, 1984, aquel texto que no deberíamos olvidar, hoy esas situaciones palidecen frente a lo que está ocurriendo en distintos países de las Américas. No debemos olvidarlos. Y simplemente pongo, señores embajadores, un ejemplo para terminar. En Colombia, recientemente, las comunidades indígenas retuvieron 30 miembros de la fuerza pública. Y la guerrilla, las insurgencias de lo que antes fueron las distintas FARC, las disidencias, retuvieron cuatro más. Simplemente dialogando con unos y con otros, se logró la liberación pacífica de todos los 34 miembros de la fuerza pública. No hubo un solo herido. Y sin embargo, se tuvo ese resultado. Recientemente, también vimos cómo en Brasil, cuando hay voluntad política, para ello se puede perfectamente repelir una agresión tan brutal como la que tuvieron sus instituciones, simplemente de manera no tan confrontacional. Y no hubo muertos en un acto de despropósito como el que padeció el gobierno del Brasil. Entonces, con esto, señor presidente, simplemente termino y agradezco de verdad que se haya acogido la propuesta de declaración y que ojalá y sigamos realmente manteniendo el tema de defensa de los derechos humanos y de defensa de las democracias como temas permanentes en este consejo. ¡Gracias!